Al estilo de Alejandro Alvarado Liz Soto Voy a conseguir el videito en Youtube Con el Biproducciones Este beso que ya te olvidó Es una mentira infantil Ahora en su lugar estoy yo Ese amor es solo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelves Por un rato, por un rato Él de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato Solo por un rato Es lo que tú crees Te apuesto que vuelvo con él No lo inventes que vas a perder Extraña mis noches de amor Conmigo le sobra mujer Ese amor es solo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelves Por un rato, por un rato Él de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Por un rato, por un rato No se acuerda de tu nombre Gracias por ver el video